Nosotros estuvimos en la asamblea del partido reformista, donde nos llevaron engañados y nos dijeron que se iba a seleccionar los candidatos a senadores, diputados y síndicos que estuvieran solos en su demarcación. Las rechazamos rotundamente y el partido debe de tomar una actitud en este sentido porque nosotros no vamos a entrar en ninguna negociación. Francisco Marte, alias Topado, expresó que la selección de la doctora Magalís López como candidata del PRCC en Barranca fue una opción antidemocrática. El partido violó todos los principios de los estatutos del partido porque ahí no hubo ninguna consulta. A mí era el primero que el partido debió convocarme y consultarme para cualquier decisión porque somos los que estamos fortaleciendo, invirtiendo todos los recursos para fortalecer el partido. En tal sentido, el aspirante por el distrito municipal, don Juan Rodríguez de Barranca, señaló también que el PRCC está en la obligación de realizar una primaria en ese distrito. No creo que el partido vaya a tomar otra actitud que no sea venir y hacer una elección en ese distrito porque a mí ni me van a sacar ni me voy a retirar de las candidaturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!